En mi casa teníamos perro, gato, iguana, teníamos un tucán. Espectacular. Hola a todos, yo soy Manolo Cardona. Yo soy Leo de Luglio. Y aquí estamos, Entre Generaciones. Y así nos vamos a conocer un poco más con Manolo. Yo te diría que tu banda favorita era Soda Stereo. Sabía que ibas a decir eso. No soy un gran fan de Soda Stereo. Yo creo que más bien hubiera elegido Nirvana. ¿Puedo arriesgar dos, Manolo? Te la voy a dar, te voy a dar las dos opciones, dale. Una puede ser Queen y la otra puede ser Beatles. Muy bien, dos grandes agrupaciones que me gustan muchísimo. Pero no, en esa época oía mucho más, por ejemplo, Aerosmith. Y Soda Stereo también podría ser mi otra banda favorita latinoamericana. Te voy a dar una pista. A mí me gustaba mucho jugar al fútbol y era muy rápido. La flecha del Luglio. Casi, 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 casi. En realidad como volaba, se supone, era muy rápido. Era muy rápido. Me decían el pájaro. Manito, Manolito. Tengo otra opción que puede ser el peladito. No, ninguna de las tres. Cuando estaba muy chiquitito, me molestaban. Dice, ay, ahí viene Niño Dios. Niño Dios. ¿Por qué? Por los ojos azules, seguramente, por qué sé yo. Vendiendo churros afuera del Estadio en Buenos Aires. Podría haber sido, podría haber sido. Hubiera estado interesante. No, no, no. Afortunadamente, mi primer trabajo fue de actor en una novela cuando tenía 18 años. Vendías comida típica de ahí de donde tú eres de Colombia. Algún platillo típico. Lo ofrecías en la calle, a todo el mundo. Y como tenías mucho encanto, lograbas vender bastante porque la gente te compraba. Porque decían, ahí viene Niño Dios. Exacto. Si era vendiendo cosas, que siempre he vendido. Camisetas y ropa y no sé qué. Y era uno de los vendedores estrella del almacén. Pero tenés razón que antes de eso, porque eso era lo que yo estaba pensando. Como que sí hacía postres y vainas y comida y sándwiches. Y vendía en el colegio y en varios sitios por ahí. ¡Supercampeones! Sí, sí, era fanático. Fanático de los partidos de fútbol de Supercampeones. Muy bien, muy bien. Voy a arriesgar por arriesgar. ¿Tommy Gary? No. ¿Pantera Rosa? No, tampoco. Pero me gustaba. Mi favorito más Inger Z. El robot, ¿no? Pero mi serie favorito se llama San Kokai. No, ni idea, ni idea. Un perro. En mi casa teníamos perro, gato, iguana, teníamos un tucán. Todos convivían al mismo tiempo. Así que esas fueron todas mis mascotas. Cuando nací ya estaban ahí. Espectacular. Un changuito, un monito, tal vez. No sé, para ponerme un poco más creativo, porque perro, gato... No, no, nunca fui tan exótico, aunque me hubiera encantado tener un mono, por supuesto, pero... No, un perro. Una dálmata. Te mandamos un abrazo, no se pierdan y ya mato a Sara. Segunda palabra por Netflix. Gracias.